Siempre camino adelante, como buscando un querer Llevo el alma de los cantes de Triana y de Jerez Tengo la sabiduría de don Antonio Siaco y los duendes de Silberio dentro de mi corazón Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Dentro de mi corazón Fue un día en mi cante, llevo el oro fino del arte andaluz Y tiro las coplas, igual que brillante, con chorros de luz Y hasta la lunita clara, que anda por el limonar De plata llena mi cara, cuando me siente Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Cantar Tengo mi voz de gitanos, lamentos que hacen llorar Y mando como un tirano cantando por soleá Y lo mismo que en la arena El mar llora a su pasillo Mis coplas por seguidillas Llenan de llanto el bordón Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Llena de llanto el bordón Ay